Que sea disfrutando la vida, que sea con Lala, presenta La nueva temporada de ¿Quién es la Máscara? Tuvo un arranque impactante ¡Eso! ¡Qué impresionante! Un espectacular escenario completamente nuevo La gran revelación fue el momento cumbre de la noche ¡No la tiraron! ¡No! ¡No la tiraron! Esta noche Siete nuevos personajes tomarán el escenario para conquistarnos con su carisma y talento ¡Vámonos! ¿Qué celebridades se ocultan detrás de cada uno de ellos? Estás muy tenso Relájate Pero conté, conté, no conmigo Seguiremos cada pista para tratar de descubrir el mayor secreto de la televisión Aquí comienza ¿Quién? Hola, José, soy también muy tu fan De hecho, quisiera ser tu amante Es ¿Por qué los lentes? Me los tuvieron que poner porque me empezaron a decir malvavisca La máscara La máscara ¡Fue para mí! 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 A ver, ¿a quién jaguar, presidente? ¿A quién se la dedicaste? A Carlos ¡Fue para mí! Bienvenidos al espectáculo más enigmático de la televisión mexicana Esta noche conoceremos a siete nuevos y espectaculares personajes. ¿Pero quiénes son las celebridades que se ocultan detrás de estas misteriosas identidades? Ese es el gran misterio y para tratar de resolverlo, está aquí el mejor equipo de investigadores de toda la televisión. Ellos son... ¡Judy! ¡Marty Galera! ¡Guapa Zunita! ¡Gracias! 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 ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¿Quién es la máscara? ¡Qué belleza! Buenas noches, hermoso público en casita, gracias. Y si están listos para iniciar este espectáculo lleno de magia y misterio, los invito a ver un poco de lo que nos espera esta noche. Hoy, en el segundo programa de la nueva temporada de ¿Quién es la máscara? Siete personajes demostrarán su talento sobre el escenario. Se enfrentarán en un triple combate y un cuádruple combate. Y al final de cada uno de ellos, un personaje quedará en riesgo de perder la máscara. Por la decisión de nuestro panel de investigadores... El personaje que vamos a rescatar... ¡Ay! Es... ...y el voto del público. Y al final de la noche, la votación de la audiencia será la que defina qué personaje deberá revelar su verdadero rostro y perder la máscara. El gran misterio comienza ahora. Antes de continuar, tengo que presentarles a una invitada muy especial. Una mujer con una voz privilegiada. Un carisma inigualable. La conozco desde que era una bebé. Pero bueno, además de todos los talentos que ya le conocemos, hoy nos va a demostrar su habilidad para descubrir identidades. Así que, por favor, un aplauso muy grande para nuestra investigadora invitada, María José. ¡Bravo! 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 La cosa querida. ¡Bravo! ¡Bienvenida! ¡Está adorada! ¡Está adorada! ¡Bienvenida, bienvenida! ¡Hola! que lleva el talento musical en cada pétalo de su ser. ¡Reciban a... ¡Girasoy! ¡Órale! ¡Wow! ¡Tiene mucha onda! ¡Es como pizza en los... ¡Está agradante! ¡Hola! ¡Girasoy! 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 Creo que le dieron mucho fertilizante a este girasol. ¡Mucho fertilizante! ¡Está más grande! ¡Es el girasol más grande que he visto en mi vida! Además, se ve que tiene buena vibra por el amor y paz. ¡Eso! Bueno, pues, es momento de que todos en el panel y allá en casita también pongan muchísima atención para descifrar todas las pistas de... ¡Girasoy! ¡Girasoy! Mientras intentas descubrir quién es la máscara, con WALA tu dinero crece y crece a una tasa del 12% anual. Así de fácil. coseres Formamiento Morales passenger Palabницу Que pues mi gente! Yo soy Girasol, una flor de campo que desde muy corta edad comenzó a trabajar. Y a quien le gusta compartir y celebrar la vida. Did персон, NPC Como el güero mayor, yo también llevo fuego en la sangre Me gusta la aventura, bailar, volar con mi imaginación Jaime Maussan Si es Jaime Maussan, de verdad me muero Pero no hay nada mejor para mí que una buena noche de Bohemia Musiquita, amigos y cantar canciones de la edipia Aunque no todo es Bohemia, en este campo todo es diversión Y llegó la hora de encaminarme hacia mi destino en el escenario de ¿Quién es la máscara? ¡Algo de caballo! ¡Yeehaw! Coche con muchos caballos de fuerza Quiero envolverme en tus brazos Que no quede entre tú y yo un despacio Ser el sabor de tu boca Y llenarme todo con tu aroma Ser tu diferente Y saber por dentro quién eres tú ¿Cómo tatuar? Siento que lo debo de conocer, o sea, siempre te debo saber quién es No borrarme de ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Correr en contra del viento Conocer todos tus sentimientos Los cuerpos entrelazados Pero porque además es alto Pero ya estuvo, ¿no? No, no No estuvo de aire aquí Bésame Y en mis labios hallarás calor Siénteme Frágil y de papel Como tiemblo por ti Yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura que vibra muy dentro de ti Y es altote, ¿verdad? Es altos Pero Yaira, ahorita está muy flaco Ay De rescatar esta piel Y robarme esa estrella que Este girasol Anda con todo ¿Qué actitud? Mi querida Yuri ¿Tú cómo viste el girasol? ¿Qué piensas? Pues mira, aquí entre Juanpa y yo Como somos los cueros del programa Los pipiacos Nos identificamos mucho con girasol Y como que hay algo que reconocemos ¿Verdad? Sí, sí Salieron allí unas pistas Unas llaves Y como que los dijimos ¡Más! ¿Cómo? ¡Más! Ahí hay algo Las llaves Pero las llaves ¿Qué te dijeron? Bueno, solamente hay una serie Que se llama Juego de las llaves Por eso de las llaves Exactamente Y el muchacho que está ahí adentro Es güero Porque la güera y yo Los olemos Somos güeros María José ¿Tú crees que el girasol Es cantante? ¿Actor? Es actor Yo creo que es actor Pero eso de fuego en la sangre ¿Es pista? Siento que es una pista Sí ¿Hay una novela que se llamaba así? Es para fuego Dos un buen amor ¿No te acuerdas? Pero si no me equivoco Uno de esos actores Ya estuvo Ya fue parte de la máscara Ese no es O sea, no es Pablo Montero Que ya estuvo la temporada pasada ¿Pero qué dices? ¿Que es Yañez? Eran tres Eran tres Yo Exacto Yo digo que No es Yañez Si la mano fuera abierta En vez de Peace and Love Podría ser Porque así sí Las manos así Pues yo creo que es El tercero ¿Quién? Y no en discordia ¿Te refieres a Jorge Salinas? Así es Bueno, estamos ya Hablando de Celebridades Aquí con el girasol ¿Marta? Podría ser Fíjate, yo llegué a la misma Conclusión de Fuego en la Sangre Porque lo dijeron Tal cual Sin embargo Yo sí creo que puede ser Yañez ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo conozco Las manos de Omar Y Omar tiene las manos Muy grandes ¿Cuánto las conoces? Oye Es que han hecho muchas películas Hemos hecho muchas películas juntos Obvio O sea, yo soy chaparro Pero las manos y los pies No hacen juego con mi cuerpo Ay, presumido Es verdad Pues por eso lleva tantos años La mojarrita muy contenta Exacto, sí Pues sí Y Yañez cuando amasaba el pan Yo me acuerdo mucho de sus manos Son grandotas Ay, ya me sentí muy duelo Estás muy tenso Relájate Pero con T, con T, no con M Te voy a dejar como bizcochito Qué rico hueles, Girasol Huele muy bien, Girasol Es una pista que les paso Señor Intuición Es que ya dije A mí Tengo la voz Es muy familiar Pero las pistas me despistan Entonces Por lo que habla Que nadie ha dicho Esa pista De la bandera de Francia Y que habla Que le gustan las canciones De Deep Piaf Probablemente Y por el tamaño Porque está muy alto Como ya vimos Por fin sea Nuestro querido amigo Sebastián Rulli Que le gusta Le gusta Francia Le gusta la música francesa Es güero Y ahí dijo Y el olfato no nos falla a nosotros Y por Angelique Bouget Totalmente Y Sebastián Rulli Huele muy rico Yo también huelo rico Por eso La verdad es que La güera y yo Estamos convencidos De que es un güero Un güero Yo creo que lo de fuego En la sangre Puede ser una posibilidad Sin embargo Está demasiado sencillo Como para que sí sea Es lo que la güera y yo Creemos Hay que buscar más bien Los pequeños detalles Juego de las llaves ¿Lo quieres decir tú güera? Dale, dale amigo Los güeros creemos Que es Horacio Pancheri Ándale Ándale Argentino Órale Güero No sé si sea tan alto No, es muy alto Es muy alto Y fíjate como Tiene un acento Él El girasol Para ocultar el acento Que él tiene Porque él es de Argentina María José ¿Quieres mencionar Algún pronóstico? Híjole Me voy a reservar Porque es que Ya estoy analizando Hasta las piernas Las tiene anchas Estoy analizando Hasta el piernón Es piernón Es piernón Perdonen Perdonen Que yo tenga que decir esto Pero lo malo Es que no se le ven las pompis Pero pues es algo Que también uno tiene que ver Uno se deja ir por ese rollo Bueno, puede ser una sugerencia Girasol Su próxima presentación Puede traer Las pompis no se ven Se tocan Vuelta 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 A ver, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes? Pues les traigo pizza Porque yo vi a los investigadores Un poco confundidos Que si es actor Que si canta Que si no A ver si esto logra acercarlos Un poco más ¿Están listos? A ver Échale Marisol girasol Marisol girasol Así es Marisol girasol Sol Una pijama Ah, no No Creo que yo ya sé Yo también Camisa de fuerza Ya Tenemos Marta y yo Ya Tenemos una idea Una conjetura Pero no sé Pero bueno Yo siento que es una persona Que debo de conocer Porque cuando empezó a cantar Se me puso la piel chinita Ah, caray Marta Espérame, espérame Entonces es un exnovio Marta Porque si no No, no, no ¿Por qué se te puso chinita La piel? Yo no anduve con esta persona No, pero sí En la ficción En la ficción, sí Pero sí, en la ficción Se echaron sus besos Marta, a lo mejor Dale Y le gustó Le gustan las carreras Ah A ver, espérame, espérame Híjole Yo no soy investigador Pero hay un cantante Que canta una canción Que se llama La locura La locura Y está grandota Bastante Me gustan los coches Sí Y besó a Marta Varias veces ¿A este personaje? Sí Sí ¿A quién? Dilo, dilo, dilo Lo digo, lo digo Dilo Yair ¿Será? ¿Será? ¿Cuándo besaste a Yair? En una novela En la que hicimos juntos Ah, pues es que me puso celoso Pues yo soy CX Es Miss Lucy De No Manches Frida Y yo nos hemos besado Más veces Oye, pues muchas gracias Le damos un aplauso a Marisol González Es una gran pista Y atentos Porque vienen más Muchas gracias Y a tu chambelán Aquí Con los Las calentadores Esos muy simpáticos Que trae Y bueno, también le damos un aplauso A Girasol Llegó el momento Girasol Que vayas A regar tus plantitas A backstage El público El público se va queriendo este personaje De verdad Lo hizo muy bien Lo hizo espectacular Y ahora quiero presentarles A un personaje Que además de venir A mostrarnos su talento Viene al escenario A mostrarnos toda Su dulzura Recibamos a Bombona Bombona ¡Bravo! ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué bonita! ¡Está divina! ¡Qué linda! ¡Ay, me encanta! ¡No, no, no, no! ¡Está contenta! ¡Bombona! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Estás hermosa, bombona! ¡Divina! ¡Ay, bombona! ¡Se derrite el corazón! ¡Qué bonita! ¿Será una bombona asesina? ¡Ah! La verdad, yo no sé ustedes Pero yo quiero Yo quiero Yo pretendo Conocer más acerca De este dulce personaje Y para eso Vamos directamente Analizar Todas las pistas De Bombona ¡Vamos! ¡Bravo! Mientras intentas Descubrir quién es la máscara Con WALA Tu dinero crece Y crece a una tasa Del 12% anual Así de fácil ¡Ey! ¡Ey! ¡Ay, me caí! La canasta Alguien que regrese por mí ¡Echí! ¡Ay, no! ¡Me muero! Bueno Pues parece que terminó el picnic Y yo me quedé aquí Olvidada en este bosque Bueno Pues empezamos por el principio Yo soy bombón Y lo único que quiero Es que me derritan en el fuego Entre galletas y chocolates ¿Se fue de un grupo? ¿De un grupo? Puede ser, puede ser Se cayó No, me muero ¿Se sacó el grupo? Hola Hermana ¿Sabrás a dónde se fueron los demás? Este No es nada personal No te tengo miedo, ¿eh? Lo que pasa es que... Es que lo que tengo es mucho frío Fíjate que ando buscando una playita Para derretirme de amor He escuchado Que la pista de quién es la máscara Está llena de fuego y pasión No te tengo miedo Fuego y pasión Después de ser una actriz Que linda voz Look at you Cold guy You got it You said it was true love But wouldn't that be hard You can't love anyone Cause nothing mean you had a heart I tried to help you out Now I know that you can Cause all your things The kind of pink I never understand ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa bombona está más bien perrona. Es una bombona muy perra. Tiene toda la persona. Muy perrona la bombona. Súper, súper. Los perruchis. Las notas a las que llega. Exacto, sí. Buen rango, mija. Artista completa, completa, completa. Gracias. A ver, bombona, yo tengo una pregunta. Ajá. ¿Por qué los lentes? Ah, bueno, pues es que me los tuvieron que poner porque me empezaron a decir malvavisca. Malvavisca. Lo sacó de la manga. Buen reflejo de comedia de la bombona. Malvavisca. Oye, ¿me puedes hacer un favor? Claro. Es hermoso. A ver, ya. ¿No puedes agarrar mi palito? Te agarro tu palito. Le está agarrando el palito. Yo quiero primero hablar con alguien y decirle algo a alguien. Déjame adivinar. Con Carlos Rivera. ¡Claro! A ver. Bombona, mi amor. Bombón. Bombón. Ay, es que tú eres bien guapo, de verdad. Muchísimas gracias. Es que yo soy riberista. Eso, mi amor. Sí. Muy bien. Es riberista. Yo voy a representar a todas las riberistas del mundo. Eso. Tú representar. Yo voy a ser bombonista. Voy a ser tu fan. Sí, él me derrite con su fuego y pasión. Ay. Ay, fuego y pasión otra vez. Fuego y pasión otra vez. Fuego y pasión otra vez. A ver, ¿qué pasó con eso de fuego y pasión? ¿Les dice algo? A mí me remite a una canción. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Cuál? Fuego y pasión, arde mi corazón. ¡Ay! Te voy a decir algunas pistas que me despistan, pero que son importantes. Dijiste Picnic, había un programa en Telehit que se llamaba así. Sí. ¿Ok? Luego hablaste de fuego y pasión que nos recuerda tanto a una telenovela como a la canción que acabamos de cantar. Y algo del lugar de tus sueños, y el lugar de tus sueños era una telenovela que se llamaba Clap. Ah. Y entonces, ya, ¿verdad? No sé. No, sí. Entonces, me lleva por diferentes destinos. Ajá. ¿Cómo los letreros? Como los letreros. Ah, muy bien. Y él lleva por sentidos opuestos. Exacto, te lleva por sentidos opuestos. De Alessandra Rosando. ¿Cómo se hace Alessandra Rosando? Podría ser. ¡Oh! Y también dijo lo de la canasta. Hay algo de la canasta. Se cayó de la canasta. Quiere decir que a lo mejor estaba en un grupo. Eso. O en un dueto y que ya no está en la canasta. Ay, perdón. Especialmente. Soy muy distraída. Hazme para allá. Bombona. Decídame, decídete pues. Yo sé que eres riverista, pero me estás agarrando la... ¿Por qué me voy a limitar, oye? No, no te limites. ¿Qué te limites? Vienes por todo, vienes por todo, Bombona. Que te arrime el mal maldisco. A ver, yo soy amante de lo ajeno. Oye, está descocida la bombona. Y de lo bueno, ya me di cuenta ahí que también de lo bueno, amante, lo bueno. Ah, claro. Obby. Lo que sí que la bombona canta muy bien, ¿eh? Gracias. Muy bien, es cantante porque esas tonalidades ahí arriba, ni nosotras, maná. No, sí, es un mí. Es un mí. Es un mí. Es un mí. A ver, canta, además sabe la nota, o sea. Ah, sabe de música. Es que, fíjate, fue una pasión, como decía Carlos, es una canción de Alessandra Rosaldo. Pero la voz, porque Alessandra pues sí canta, pero esta voz está como más arriba. A ver, también podría estar la posibilidad, por lo que dijo del lugar de tus sueños, que es la novela Club. Ajá. Que pudiera ser, no sé, Ana Lajevska. Ajá. Que es una artista súper completa. Ay, yo no la veo cantar. Es maravillosa. Y además, vean el personaje que está haciendo bombones, así entrañable. Ajá. No sé, podría ser, y además sé que sí canta. Juanpa Zurita, ¿tienes algún nombre por ahí en mente? Es una mujer muy entrañable, adorable. Y hay un personaje de un show, una actriz mexicana, la rompió a niveles titánicos y se grabó en Cancún, como dicen las pistas. ¡Caray! Ajá. ¡Ándale! Pues en las pistas, y de hecho, ella usa lentes de contacto. ¡Ándale! Porque no le gusta usar lentes. ¡Shh! Y esta actriz es como de tu tamaño, yo acabo de grabar un podcast con ella. Yo, 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 yo podría decir que adentro está Karol Sevilla. ¡Ah! ¡Órale! ¡Sí! ¿Qué piensas, bombona? Eh, bueno, yo ya vi todas las pistas. Ajá, esa es literal la personalidad de Karol. Literalmente. A mí, no sé por qué la voz, y digo, no, 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 no sé si a lo mejor apareció en algunas de estas telenovelas que aparecieron aquí, porque fue mi pasión, también es una telenovela, pero a mí me llevó, fíjate, a Kika Edgar, no sé por qué. ¡Ah! ¡Kika Edgar! ¡Kika Edgar! ¡En un momento! ¡En un momento! Y la voz me llevó a Kika Edgar, que es una tremenda cantante. ¡Es impresionante! Sí. Es súper actriz, ha hecho muchas telenovelas, entonces, a lo mejor. Bueno, mi querida bombona, te voy a pedir, por favor, que pase a backstage, mi querida bombona, antes de que se nos derrita con el calor de las luces. El aplauso, bombona, toma, llévate tu palito. ¡Ay, gracias! ¡Adiós! Se ganó al público este personaje, ¿eh? Es increíble, la bombona es hermosa. Está espectacular. Está divina. Yo sé que todos ustedes allá en casa, igual que nuestros investigadores, están intentando descubrir qué celebridad está detrás de los personajes. Compártanos, por favor, sus pronósticos utilizando el hashtag, ¿Quién es la máscara? Y ahora, vamos directamente al backstage, a ver qué está sucediendo por allá. ¡Ay, ay, ay, ay! A ver, alto aquí, bombona, porque yo tengo que averiguar qué secretos tienes dentro de esta maleta. A ver. ¡Ah, caray! Un auto clásico. ¿Será que a bombona le gustan las cosas antiguas? O tal vez es el que me va a dar ray para llegar a mi destino. ¡Rum, rum, 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 rum! ¡Ay, ya me estás confundiendo más a mí también, bombona! Mientras tratamos de deshidrar qué está pasando aquí, yo regreso contigo. ¡Omar! ¡Muchas gracias, Marisol! Por favor, sigue hurgando en los secretos de nuestros personajes. Y ustedes, ustedes en casa, por favor, no se despeguen de la pantalla porque todavía hay que descubrir al último personaje de este combate y uno de ellos quedará en riesgo de perder su máscara al final de la noche. Señoras y señores, chuladas, chulados, regresamos enseguida aquí, aquí en La Máscara. Al regresar, el último contendiente del primer combate de la noche saltará al escenario para demostrar su talento. Y un personaje quedará en riesgo de ver su máscara caer y revelarnos su verdadera identidad al final de la noche. ¡No! Detrás de la máscara de nuestros personajes vive el talento, las emociones intensas, pero también el estrés y el cansancio que pueden provocar dolor de cabeza o migraña. Lo bueno es que Saridona ayuda a aliviarlos de forma rápida y efectiva, ya que es hasta dos veces más potente versus el paracetamol y empieza a actuar desde los primeros minutos. Este show no se puede detener y nuestros personajes como Bombona lo saben. Saridona actúa contra el dolor de cabeza desde los primeros minutos y lo mejor de todo, a un superprecio. Saridona, Saridona, Saridona Ven a Coppel y estrena el colchón Restonic Platinum Matrimonial de $6,199 a solo $4,599 pesos. Restonic, el colchón de tus sueños.